Hola Fiferos, vamos a empezar este tutorial de cómo hacer este equipo, este mix de mexicanos y brasileños en foot. Comenzamos con Jefferson, que es un arquero bastante bueno, es muy alto, entonces tiene una muy buena capacidad para los altos tiros de esquina. Vamos a colocar a Tiaguinho Silva, que es un jugadorazo, la verdad es que es mi hombre de seguridad en la defensa. Y lo coloco de ese lado porque más adelante vamos a colocar a un jugador también del Paris Saint Germain brasileño, así que por eso no lo tengo en el centro de la defensa. Lucio, ¿qué nos va a dar Lucio? Nos va a dar un jugador muy alto, muy bueno para los cabezazos, lento como su papá, pero es un gran jugador. Y Reverb, más de lo mismo, 1.93 de altura, no es un jugador caro, lo compramos por 700 monedas. Y la verdad es un jugador muy medianito, igual el ritmo no está tan mal, son 67, así que puede pegar una buena carrera. Aquí es el papá de los pollitos, es Ronaldinho, es un jugadorazo, Jar Jar Binks, es genial en el centro del campo, reparte la pelota y la papa como Dios. Tiene 5 de habilidad, 5 estrellas de habilidad, así que eso lo hace letal y muy bueno para el drible, el gambeteo, el buen Ronaldinho. Y junto a él ponemos a Jadson, este chaparrón, igual que juega para el Sao Paulo, un chavito bastante enérgico, nació en el 83. Tiene muy buenas estadísticas, bastante decentes para su precio y tiene 5 estrellas de habilidad, lo cual lo hace un gran jugador. Del lado de la derecha vamos a colocar a Lukash, que es un jugador muy rápido, juega para el Paris Saint Germain, es un jugador muy rápido, es bueno para los regates. Tiene 4 estrellas de habilidad, así que es bueno para encarar a los defensas y nos va a dar muchísima velocidad en ese lado del campo, ya que es un jugador rapidísimo. Y aquí ponemos al Tecatito, al Tecatito ex del Monterrey, que llegó pasadito de kilos ahí al tuente y por eso no lo aceptaron, pero es un jugadorazo. Tiene 5 estrellas de habilidad, no es muy rápido, pero te va a dar muy buen drible y muy buen toque de pelota, porque la tiene pegada a los pies, pegadita hacia los pies. En el centro del campo, adelantito, voy a poner a Giovanni Dos Santos, a pesar de que no es su posición natural, me gusta como reparte la papa por ahí, es zurdo, natural, así que le puede pegar de fuera del área. Aquí tenemos toda nuestra actualización de Raúl Jiménez en el Atleti, pero lo vamos a colocar con el América y vean nomás, 1.90, hay un árbol, un tronco ahí parado. Y va a cabecear muchísimo, va a ser muy muy bueno para los cabezazos Raúl Jiménez. Y del otro lado ponemos al Chicharito Hernández, que ya hasta en la foto se ve triste, pero es un jugador muy rápido que nos va a dar gran versatilidad y rapidez en esa zona del área. Por último, vamos a ver nuestra banca, que es un mix igual de brasileños y mexicanos, con Guardado, Vela, tenemos a Diego, Oscar, ponemos a Neymar y a Dani Alves también, para estar ahí en la retaguarda, por si alguno falla, ponemos a puros brasileños, ¿no? Pues bueno, este es un equipo muy barato, cuesta alrededor de 30.000 monedas formarlo, bueno, el once inicial, así que creo que les va a gustar mucho, espero en sus comentarios, a ver si les gustó este equipo. La verdad es un equipo bastante balanceado, con buen drible y buena definición, un mix aquí de chilaquiles y cariocas. Fiferos, ya somos casi 5.500 suscriptores en el canal de Fifásticos y los Fifásticos les queremos dar las gracias. Muchísimas gracias por seguir el contenido de este canal, vamos a ir generando contenido de calidad para ustedes. Y les queremos decir que por favor suscríbanse también y denle like y follow a nuestras páginas de Facebook y Twitter, ya que diariamente vamos a estar publicando a partir de esta semana noticias de fútbol y todo el contenido de FIFA que ustedes quieren ver. Así que por favor regálenos un like y síganos en Twitter en Fifásticos. Y para todos aquellos que nos estaban pidiendo de vuelta, bájame de mi nube, regresamos con Toño. Esta semana vamos a tener a Robin Van Persie y el Charito 14 para la reta, así que esto es lo que tienen que hacer. Como el Manchester está jugando súper mal, no ha leído nada bien en este torneo, y hasta los eliminaron de la Capital One Cup, un equipo de tercera división, o sea, por Dios. Pues bueno, este pronóstico va a ser muy difícil. Este fin de semana, para ser más precisos, el sábado juegan contra el Burn Lane en la casa del Burn Lane. Así que tienen que atinarle al resultado de este partido. Por favor pónganos aquí abajo su pronóstico y díganos cómo creen que va a caer el partido. Las dos personas que la tienen al resultado y que lo posteen primero aquí abajo en la página, van a ser las ganadoras. Recuerden que este reto solamente es para Xbox, así que por favor pónganos en el comentario junto con su pronóstico si tienen Xbox 360 o Xbox One. Así que ya saben, pónganse pronóstico y nos vemos en la reta. Y de nuevo les queremos dar las gracias a todos los suscriptores de este canal, y esperamos que sigamos siendo muchísimos más aquí en Fifásticos. Por favor recuerden agregarnos a todas sus redes sociales, ya que tendremos muchísimas noticias nuevas y se vienen nuevos programas para el canal de YouTube, que son una sorpresa para todos ustedes. Y ya lo saben, jugando como la América o perdiendo contra equipos de tercera división inglesa, FIFA la vida.